Somos un grupo de trabajo que estamos queriendo acá apostar a lo que es la zona de San Justo. Llegamos a través de Jorge Cardoso, que es una gloria acá en lo que es la familia, en la institución. Y venimos a sumarnos, a sumar el trabajo, la dirigencia. Creemos que hay una buena gente en lo que es la cabeza del club y venimos a sumar, a organizar un poco el club y a traer buenas ideas para el crecimiento. Su idea me imagino que debe ser la coordinación, el trabajo en conjunto, hablar del presidente, con el cuerpo técnico, con los jugadores mismos, ser un oído también ayuda para el jugador. Exactamente, la idea es profesionalizar y volcar un poco lo que es la grande ciudad y ver acá lo que es el club, organizarlo, de traer refuerzos, como han venido chicos de Buenos Aires, de diferentes lugares. También un refuerzo muy interesante que está buscado en la segunda liga de Brasil, que me están llamando justamente de la empresa de transferencias por este boom que hay. Traemos dos chicos colombianos, la idea es empezar a dar a conocer el nombre de Colón de San Justo. Pero más que todo, si bien es la coordinación desde toda la punta, de chicos de primera división hasta inferiores, trabajar en la misma línea, es que el club crezca, que sea conocido a nivel nacional y con grandes glorias. Bueno, hablabas de infraestructuras, de abrir puertas, de la ilusión también para el chico que viene a entrenar a Colón, que eso va a ser una posibilidad a partir de ahora. Lógicamente, la idea es salir de lo que es la Liga Santa Fecina, que es una liga muy competitiva, pero crecer de lo que es la liga, salir a lo que es la grande competencia. Pero haciendo el tema de formación, queremos que Colón de San Justo sea respetado por el trabajo, por el semillero, que seamos un gran semillero para la fuera.